Hola, ¿qué tal compañeros? Estamos aquí en parte del equipo de Ciencias TV que fuimos el día de hoy a la dirección, a la reunión que nos convocó la directora. Antes que nada queremos darles las gracias a todos ustedes, porque si no hubiera sido por su apoyo, no hubiéramos tenido la situación en la que estuvimos el día de hoy. Es decir, ya hubo un cambio de postura de la dirección. En la reunión del día de hoy nos dijeron que va a seguir el apoyo como siempre julio y agosto y que nos vamos a quedar en el espacio. Que posiblemente después el espacio fuera usado para dárselo a la biblioteca, pero que en ese caso nos darían otro espacio. Es decir, ya de entrada siguió el apoyo un mes más de lo que habían dicho y continuaremos con el espacio. Ya se comprometieron a que en caso de que utilizaran nuestro espacio de 3x3 nos iban a dar otro espacio. Que hemos convenido que en caso de que nos dieran otro espacio, pues que fuera de 3x3 o más grande. Entonces, bueno, eso estuvo. Y que a partir del mes de agosto, o sea, ya después de que acabe agosto, en septiembre, que escribiéramos un proyecto para que las autoridades lo presentaran ante la DGTIC, entendemos, y que iban a pedir apoyo para el proyecto y que iban a seguir apoyando el proyecto. Entonces, compañeros, pues hay noticias positivas en cierto sentido porque después de ver cuál era la postura de que ya nos habían pasado a la guillotina cuando Guadalupe Lucio nos anunció que hasta julio y que el espacio lo iban a dar a la biblioteca a finales de julio, pues ya hubo un aporte positivo extra de que nos van a dar un mes más de apoyo como siempre y se comprometieron a seguir apoyando a través de este nuevo proyecto que vamos a escribir próximamente. Y bueno, eso es lo que queríamos decir. También pues agradecemos a la dirección, el cambio de postura, aunque nos hubiera gustado que nos dijeran que ya nos van a apoyar de ahora en adelante, no solo dos meses, pero bueno, confiamos y los vamos a tener informados porque en caso de que no fuera así, de nuevo vamos a necesitar de su apoyo. Y finalmente, ahorita yo de mi parte, quiero decir que nos dieron la evaluación de los expertos. La verdad, no nos gustó la evaluación de los expertos, se las vamos a hacer llegar próximamente con unos comentarios de nuestra parte y bueno, van a ver que, por ejemplo, la evaluación que hizo la maestra Mariana hace un par de días es una evaluación mucho más atinada de lo que nos dan aquí. No aparecen los nombres de los expertos y bueno, la haremos a la brevedad pública, pero queremos poner ahí algunas anotaciones. Y bueno, ¿cuál es el efecto positivo de todo esto? Pues que compañeros, estamos aplicando la de Molotov, que se siente el power. Y ese power ha dado para que haya una flexibilidad y esperemos que esto siga. Y bueno, ya les daremos ahí la evaluación de los expertos y se darán cuenta que ya la andarán comentando seguramente. Nosotros, la moraleja de esto es que podemos hacer las cosas bien, hay que seguirle echando ganas. Y bueno, pronto les informamos de la evaluación y les paso aquí el micrófono a Erick y a Juan Manuel. Bueno, pues de mi parte también agradezco el apoyo de todos los que se vieron involucrados en el proceso de que si nos dejaban en el espacio, si nos daban el apoyo o si no, gracias a todos. Bueno, más allá de todo esto de que seguimos como en el proyecto, el cambio de postura de la dirección fue como muy agradable, en el sentido de que ella se hace ver como que está abierta al diálogo. De hecho, hace una invitación a toda la comunidad de que manden una cartita con cualquier inquietud que tengan sobre el acontecer de aquí, de la facultad. Digamos, por poner algunos ejemplos, las situaciones que acontecen en los laboratorios de física, que si el cupo, que si están bien equipados, que si no, las situaciones de las inscripciones y demás situaciones que se presentan y que toda la comunidad está al tanto de lo que pasa aquí, que no son cuestiones ajenas. Y todo esto lo propone porque se supone que quiere llevar a la facultad al primer plano a nivel mundial. Quiere que la facultad sea como un ejemplo para toda la nación mexicana, como ejemplo de desarrollo y convicción por lo que uno quiere alcanzar en su día a día. Quiere que seamos el ejemplo como científicos para toda la comunidad mexicana. Entonces, pues, se supone que está abierta al diálogo para que le contemos nuestras inquietudes y ella tratar de hacer todo lo que esté dentro de sus manos para poder resolver estos asuntos. Y, pues, bueno, eso es por mi parte, mi percepción. Una cosa importante que es de marcar es que el apoyo de servicios sociales, según la plática que se tuvo, sigue. Solo hay que ajustar algunas fechas porque el registro no está abierto en este momento. Eso es lo que nos dieron a entender. El registro se abre en meses más adelante. Pero, bueno, nos han comentado que el apoyo a los servicios sociales va a continuar. Y que, bueno, porque estos servicios sociales sí son realmente como lo que está en la ley, que debe de ser un servicio social, debe de ser una retribución a la sociedad de lo que se ha aportado. Cuando uno es prestador del servicio social, retribuye a la sociedad. Y este proyecto definitivamente, y esto también es algo que han comentado y muchas gracias por comentarlo, que de varias maneras es retribuir a la sociedad. Entonces, queda abierto. Hay que ver también ahí si se van a necesitar servicios sociales de carreras de matemáticas, de física, de biología, computación. Incluso de otras facultades. Actuaría. E incluso también se comentó la opción de otras facultades. Eso, bueno, es importante. Pero es muy bueno, además, también para quienes van a prestar el servicio social, que están apegados a la escuela, que van a seguir aprendiendo, porque aquí se aprende bastante, se trabaja también mucho más, pero pues es una muy buena opción. Y qué bueno que no la han cerrado. Hay que reconocer también, lo puntualizo una vez más, el cambio de actitud que se ha tenido, pues en las reuniones de consejo técnico pasados, ustedes las vieron, y si hubo ciertas situaciones que el día de hoy se han visto distintas, hoy se vio distinto. Entonces, es de agradecer que se haya tomado una reconsideración de este proyecto y se agradece también a las personas, nuevamente, a todos aquellos que compartieron las publicaciones, que dieron desde un like hasta comentarios, incluso a los alumnos, exalumnos, profesores, investigadores o externos, sin poner algún título, que mandaron correos, porque, bueno, la directora lo que comentó fue que con esos correos ella pudo hacer una evaluación de lo que estaba ocurriendo y que ella pudo hacer así una, pues una reconsideración de esta situación. Hay que estar pendiente, por lo pronto parece que dos meses nos vamos, de cierta manera, seguros. El espacio está en las condiciones que ya mencionaron, ahorita está este espacio, si se llega a ocupar, bueno, va a haber una reubicación, eso está muy bien, porque el espacio es básico para poder hacer todo lo que se necesita, desde, pues, vaciar las barras de memoria, hasta editar ese trabajo también, y de las evaluaciones de los expertos, eso también queda pendiente, vamos a comentarlos, nada más por adelantar un pequeño, lo que ocurre en la evaluación que entregaron, que son unas hojas que ustedes van a ver, se está evaluando esto como divulgación, bueno, nada más dejar en claro, ya se había dejado en claro, que es difusión, es un proyecto de difusión, y muchas otras situaciones que se van a comentar con detenimiento, algunas de ellas son observaciones que son realmente válidas, pero hay otras que son observaciones que se debe de comentar, que no son tan, a nosotros nos parece, no fueron lo más acertadas, porque no es el proyecto, y esa evaluación está pendiente para que la vean, les agradecemos nuevamente todo el apoyo, este proyecto está continuando, este proyecto está continuando gracias a que hubo un cambio en el diálogo, y está continuando gracias a todas las muestras de apoyo, de solidaridad que han manifestado, 5200 firmas, cartas, comentarios, bueno, pues este proyecto sigue siendo de la comunidad, se agradece una vez más, y de momento es todo. Yo quisiera hacer un agregado, Quiero hacerle una doble mención, o un doble agradecimiento a los profesores que nos hicieron el favor de mandarle cartas a la directora y al rector, un doble agradecimiento porque también sabrán que hubo varios profesores que se acercaban a decirnos que estaban con nosotros, pero que lamentablemente no podían llegar a mandarle una carta, ni a la directora ni al rector, por distintos motivos, que oscilaban desde que veían en riesgo la promoción de su plaza, o que veían en riesgo que les dieran algunos apoyos, etc. Es decir, gracias a los profesores que mandaron esas cartas, y ojalá en adelante se viva una situación en la universidad, en donde no haya este clima de represión, en el cual si tú expresas lo que sientes, pues ya no te den la definitividad, o ya no te den el apoyo, y bueno, eso lo construimos entre todos, hay que luchar por una mejor universidad, una mejor universidad es una universidad en donde no estén los maestros temerosos de expresar su opinión, así que doble agradecimiento a esos profesores que mandaron cartas a los periódicos, a esos profesores que mandaron cartas al rector, a la directora, se los agradecemos, gracias a ustedes hubo este cambio de actitud, y bueno, pues, estamos entregándoles pronto la evaluación de los expertos, y pronto la verán, le haremos algunos comentarios, y... Seguimos en el proyecto. Seguimos, Ciencias TV va. Seguimos ahí, echando el relajo.